el bigotillo mira yo fue lo primero que se te va a tu oportunidad sapo para que vea como son supuestamente hombres sí no le creo yo el muchacho quiero agarrar cosas de hombre pero no aquella cosas de hombre macho como que no le cree ahí está mi yerno dígale ahí está mi yerno claro ella no pero la hija sí así que sapo si está comprometido tal vez la hermana ya no de verdad son iguales melliza melliza y sus hermanas chelita también más chelita 19 19 20 también sí pues oiga la nadie le dice a ella que éste tiene hermanas y le dice somos melliza y cuántos años tiene ella es que yo no había escuchado eso jajaja pero bien ajá perdida un otro mundo si, si, si si no me gustó que me cualquier cosa yo le puedo ayudar díganle a Odan ok muchas gracias que le vaya muy bien gracias por Armando por Armando por Armadillo gracias por Armando 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 vaya ajá chicleín vaya ahorita lo del diablo digo sapo paja va sapo ahorita no tiene oportunidad ahí con vos vamos a hablar de la salida que va a hacer triunfar algún día como digo la vez de algún día de esa relación cuando chicleín ya va por los dos años en febrero si no me equivoco va a tener dos años si desde que le comenzaste desde que le confesaste a la hueva allá en el lago y le dijiste hueva tengo algo y fue en febrero que andaba aquí la la magia andaba aquí la magia si Sandra si que yo le suplique la chicle el último día que estuvo la chicle la hueva aquí fue el 25 creo yo de 25 de diciembre del 2021 24 si 24 si el 25 se fue el 25 se fue y punto vaya entonces todo ese año chicleín en febrero fuimos al lago y en febrero o abril fuimos al lago y vos le dijiste a la hueva hueva tengo algo que confesarle no me siento bien teniendo esto aquí en mi buche y le quiero decir que yo se lo quité ya y de verdad fue así si si en el lago en el lago ajá ese mismo día y que la hermana también la tembló la patilla y palio muévalo hasta mueve las patitas a ver como se le hace vaya ajá entonces chicleín casi dos años ya no sé con ese error y no te lo has podido quitar de encima hija no te lo has podido quitar de encima bueno el día que bailes con ella hay para navidad ah espéreme espéreme mire ah julia me dijo algo de eso también espéreme el día 24 en la noche la chicleín cuando hicimos el baile allá en en la grama ella bailó con yachua y se destaparon y reggaetón y de todo pegadito y de todo sí luego pasó el 31 de diciembre fin de año yachua dijo no yo voy a hablar con la chicleín dijo porque el 24 yo bailé con ella y me gustó como baila bichas y como hubo química ahí la chicleín camarada el 31 prácticamente bailó solo con bichas y con niños voy a entrar en los dos bichas y niño maduro y llegó llegó alguien por ahí me dijo la cosa de la nacionalidad así va digamos que la chicleín es armando el dj aquí estaba una torre de bocina y bajo aquí estaba la otra bocina de bar desde debajo y bocina entonces él quedaba en medio entonces a alguien le llamó la atención de que la chicleín todo el tiempo permaneció en ese claro entre bocina y en medio y estaba al frente y me dijeron mire la chicleín como la tienen ahora no puede bailar con nadie y tiene que estar enfrente para que él esté viendo el dj esté viendo que la dicha está sola yo te dije solo yo me había echado las aguas pero yo te dije solo yo me había echado las aguas pero si bailando conmigo yo me lo hubiera sabido el dj la llego a buscar y le dijo ahorita no puedo ir al baño le dice vino para el baño y después no 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 todos lo vieron de que vos tenía que estar enfrente porque él algo te dijo que no quería que si sometida que algo que él te llamó la atención sí o no porque 24 estuviste bailando con yach y con otros hombres no porque el 24 llegó julio bailemos porque yo se le estaba a luego con quien empezaba a bailar pero si bailó conmigo pero yo dije me hace mucho ruido y yo la quise jalar para allá va automático a ponerse enfrente otra vez si no se movía de ahí por otro lado el 24 el 31 el 31 yo hubiera sabido el 24 no la dejo ir hubiera bailado con ella lo que yo notaba antes la deis así se lo digo con las mujeres también bueno con las mujeres más que todas pero con los hombres se daba la broma y todo eso les hablaba bien original a nosotros las mujeres también solo cuando anda enojado con él solo cuando anda enojado con él si cuando anda enojado con él o le quiere dar celo yo le he preguntado a la deis si andas enojada conmigo te he hecho algo porque esos tan raras te hace bastante y sabemos que la maña de armando por ejemplo con la innombrable la diana la celaba estaba con las mujeres si la celaba estaba con las mujeres si porque dice que yo la consejo para amar dice ah le prohíbe le prohíbe que hable con alguien porque dice que la cosa por eso es que ella mejor aparte solita por eso es que ella mejor aparte solita por eso es que ella mejor aparte solita pero yo casi solo con la chicle me voy va entonces él se queda aquí esperando con ella a ratito nos alcanza como dice esto pueden pasar por ahí algún lugar va y nos alcanza o sea que te ha echado las aguas vos me andaban en la mira y allí que que pasaba con armando que porque nadie dice nada pues es lo mismo que le dije en la reunión cuando armando lo digo si quieres por puede hay miedo armando yo le dije a la johanna yo le dije a la johanna yo le dije a la johanna yo esperando que diera la johanna yo le dije a la johanna ay dios va a creer no mire ve es que armando el tío va a meter el chocuma mire lo que le puse el otro día en el grupo va como se enteró no se ha enterado ajá pues si chicle yo le voy a decir algo una vez va una vez fui a la chicle ajá que paso ahí entonces paré por ahí en lo oscurito ahí para ver si lograba algo ya no fue ya me hizo la chicle no mejor vámonos porque le digo yo que tiene y atrás venía metido en hilo no pasa nada es que puede seguir armando y le digo yo como va a ir armando si armando ya se va porque siempre aquí va y me dice y no me dio nada y de repente iba armando ahí y de repente yo me quedé ahí en la entrada de la manuela a ratito entró el desgraciado en la moto así así por aquí se va así cuando se va con la haciéndole compañía a la deis se va controlando la pero para que tal vez abra los ojos y de ella lo que hace nos hace conmigo por eso voy a decir a la concha que me dé el número de ella y que me dé sentirse sentirse controlado y no 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 intentamos hacer la y lo hicimos y así llevamos y decía yo estoy consciente que no con ella con la otra pero pero aquel también le metía cosas en la cabeza pero bien original pero de un momento para otro como que la chicle cambiando o sea la chicle ya ni nada la chicle le hablaba y como ah sí sí está bien y ya el día que andaba con nosotros si no yo te ayudo y no sé qué me vas a ayudar sí cuando cuando ya no haya sol no sé qué ay tico nada después se desapareció cuando ya no haya sol